Música Mano arriba, mano arriba, la temática es Visión, 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 visión Visión, visión 3, 2, 1, eso Quieren tener visión dentro de un tema Pero no están más pegados que una gema Hay mucha visión y mucha expansión Pero mi misión es comprar una mansión Hago visión para un tema porque eso se respeta Y antes de que lo saque se hace la maqueta Esa es la primera, te lo dejo claro Ya que en esta vida lo barato sale caro No, mi hermano, te lo explico cuando hay más views De tus huevadas que hablan de lo común Tú sabes donde hay más views, eres tú Porque hablando pehuada tiene más views que en el Perú Tengo buena visión porque mi rap está que se mueve Y tengo un buen productor con la visión del FL Oye hermano, date cuenta que es normal que yo despegue y te llegue Y mi talento pegue cual pegue La visión siempre juega, siempre lleva Y cualquiera con visiones no se entregan Nosotros buscamos, nosotros recitamos Si quieres te visito y nos vamos Yo soy un carrero porque siempre tengo vicio Mi vision es salir de vicio porque el cuerpo es sacrificio Tuve el desvicio, ¿cuál es el sacrificio? Comparla a la mamá de la casa en el edificio Es mi vicio, solo es jugar por desperdicio Busca visión para mi oficio Seguir este sacrificio, buscamos la vida Pero sin oficio Y me busca la vida y dice que tiene visión Pero si no hay esto, te falta proyección Oye mi hermano, esta es lección, lo tuyo no es vicio Se llama adicción Tiempo, tiempo, tiempo Pasa uno, la cuenta de tres, dos, uno Replicado Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Esta vida a mano gira y cobra renta Oye hermano, date cuenta que te gano Rafa aumenta, tú eres carrero como yo Te parto por cincuenta Tú eres a los que son cabros y para con sus Oli Quieres estar en tricio en sesenta Dicen adiós pero después te responden con Oli El problema de estos raperos Que quieren jugar mal en lo que es la fea Pero son coseros Ya que Oli del skate, pues le pienso contestar Ya que perdió su skate, pues a punta de chacal Oye hermano, date cuenta Oli es cool, de verdad Ya que de ser raperos era cultura en verdad Y si es skate, entonces vamos así Es skate, tú lo quieres hablar Eso dentro de tu free Y ahora te deja el estudio Claro que sí maní Porque tu skate está dentro de mi kit Tiempo Al lado ya de marreplicas Pasa uno, la cuenta de tres, dos, uno Pasa cabo